Muy contenta porque es la primera vez que me expongo acá en Huincarrenancó. Hace tres años que volví, estuve casi 20 años fuera. Y bueno, presentar mis trabajos para que vean lo que hago. Ya en realidad al trabajar en las escuelas los chicos ya están acostumbrados a ver los dibujos porque yo a veces les llevo o a veces me ven trabajar con ellos. Entonces, pero los adultos no me conocen y bueno, está bueno presentarse. ¿Cómo se hizo el contacto con la biblioteca para la posibilidad de la muestra? Bueno, en realidad en la biblioteca trabajan todos los que alguna vez me dieron clase en las escuelas secundarias y uno nunca pierde el contacto con la gente buena, con la gente que es trabajadora. Y bueno, desde acá han salido tantos trabajos, tantas cosas hermosas. Siempre que podemos venimos con Tate y disfrutamos muchísimo de las actividades de acá. Entonces, a partir de ahí conversando salió la propuesta. Bueno, hoy te toca ser expositor al igual que lo fue Tate en su momento, ¿no? Exactamente, sí. Loresto va a estar a partir del día miércoles. Contanos la hora que se va a inaugurar. El día miércoles a las 20 horas y bueno, el que no pueda venir durante la presentación puede venir porque la muestra va a quedar armada y yo también voy a andar dando vueltas para, bueno, al que le interese podemos conversar y para que vean los trabajos. De los trabajos, ¿cuáles son la técnica y el motivo que utilizas en los mismos? Bien, en realidad es una muestra de dibujos. Por lo tanto, casi todo está hecho en papel. Tengo algunos trabajos en fibrofácil y siempre estoy trabajando con microfibra. Hay algunos trabajos en lápiz y lo que van a encontrar en color está hecho con tiza, tiza de dibujo. Y la muestra se llama entramado porque yo utilizo como herramienta de dibujo lo que es la trama. Si pueden ver, es cruzar líneas y puntos para generar luz y sombra, que es con lo que se consiguen los volúmenes. ¿Esto hace tiempo que lo venís realizando? Sí, en realidad el dibujo es lo que a mí más me apasiona y es absolutamente mágico tener una hoja en blanco y que con puntitos y rayitas uno pueda descubrir un mundo mágico que está adentro y bueno, tener la posibilidad de expresarlo y de compartirlo es hermoso. Hay diferentes temas, ¿no? Sí, por lo general se suele trabajar en lo que se llaman series. Vos tomás un tema y a veces con un solo dibujo no lo terminás de desarrollar ese tema. Entonces haces otro y otro. Como son, por ejemplo, los que tenemos aquí detrás, que son los pecados capitales. Exactamente. Acá estamos con los pecados capitales y es una serie que yo hice, me parece, en el 2013. Pero tengo otras series anteriores y otras más actuales.